Hernández, grábenme muchachos, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, aplica la de López Obrador y circula en redes sociales, videos en los que se le ve muy contento, muy a gusto y comiendo sabroso. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le da la razón al maestro Leonel Godoy, vicecoordinador de los diputados de Morena, se alcanza a ver en el lugar a César Yañez, el subsecretario de Gobernación, al gobernador de Michoacán y bueno, insisto, aplican una López Obrador en sus caminos por Michoacán, vea lo que circula y que seguramente le dolerá a muchos de los malquerientes del secretario de Gobernación. Aquí en Paracho, Michoacán, con César, con el maestro Leonel Godoy, con la gobernadora Alfredo Ramírez y los jóvenes Fidel y Carlos, degustando una carnita michoacana en el poni. Pues mi querido Toño, voy contigo, ya se abrió el apetito. Híjole Vicente, ¿pa' qué me dices? El otro día, bueno, hace mucho tiempo, yo queriendo quedar bien con mi ahora esposa, me aventé el odio de muchos amigos, luego de que les dije que el barbecue de aquí de Kansas City, ahí se iba con las carritas de Michoacán y bueno, hasta me mentaron la madre en aquel entorno. Fue hace muchos años cuando todavía andaba con mi ahora esposa, que es de aquí de Kansas City, y la primera vez que me invitó a venir aquí a Kansas City, me fui a dar la vuelta a esos lugares donde tiene su delicioso barbecue y híjole, qué barbaridad, que publiqué unas fotos y dije eso y bueno, me mentaron la madre. Ni siquiera fueron bots y trolls, fueron mismos amigos míos, michoacanos. Y insisto, ¿no? Están buenas, está bueno el barbecue acá en Kansas City, pero estoy de acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y por supuesto con Leónel Godoy, las mejores carnitas son las de Michoacán. En mi opinión, me van a decir, con esto también me van a mentar la madre, pero como tengo familia en la piedad, pues yo diría que son las de la piedad, pero son de tantas partes, son buenísimas las carnitas, así que esto es muy interesante al hablar de un político, la verdad es que este sujeto, este personaje, que ahora tenemos muy presidenciable, podría aplicar este tipo de circunstancias cercanas al pueblo. Me parece que es, hasta cierto punto propositivo, muchísimo mejor que hacer sketches. Querido Vicente, querido público consentidor disfrazado de Jedi como Ricardo Monreal o Raps, creo que vale más la pena, pues irse ahí a comer unas carnitas, pedir de buche, de enana, de nepil, pedir de surtida, esa es la mejor, ¿no? Sin albur, sin albur, por supuesto. Y bueno, le pido a don David que...